Repararán válvulas reguladoras de presión para mejorar el suministro de agua en el sur de la ciudad. Para concretar la obra habrá un corte en el suministro por 48 horas, a partir del 30 de septiembre en distintos barrios periféricos. Desde Cerva informaron que este arreglo evitará los continuos inconvenientes en la red en ese sector de la capital, que son originados por oscilaciones de presión.